Hola chupi chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi survival en el episodio número 28 Ya telita con esta serie de 28 episodios, eh, nada pero que nada mal, creo que los he hecho todos este año, no lo sé, pero son bastantes episodios Y en el episodio de hoy vamos a estar haciendo una granja que he construido yo, que he hecho yo, que todavía no existe en Minecraft Petro Y efectivamente la publicaré en el canal, si es que no está publicada ya, y es una granja, como habéis visto en la miniatura, de pociones automáticas Y es que hay una nueva mecánica a través de lo que vendrían a ser los picos esos de la actualización de Kays and Cliffs Que no sé si los voy a poder encontrar, las estalactitas, básicamente, eh, sí, los espelotemas Pues básicamente gracias a los picos esos puedes producir pociones infinitas a través de un cauldron y tal Pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser evidentemente la granja, ¿vale? A mí me interesa hacer una granja de pociones Especialmente me interesaría hacerla de distintos tipos de pociones, evidentemente cosas como velocidad y este tipo de cosas Pues la verdad es que me importan bastante poco porque ya lo puedo conseguir mediante Bicons y este tipo de cosas, pero a lo mejor pociones como pociones de debilidad para hacerlas masivamente Para, yo que sé, hacer un training hall de aldeanos o pociones de salud, cosas de este estilo Me pueden llegar a ser muy útiles, ¿vale? Evidentemente no te las da Splash, ¿vale? No te las da Splash directamente, sino que si las quiero hacer Splash las voy a tener que hacer yo mismo Pero aún así está realmente chetado y creo que es algo muy interesante que nos puede llegar a aportar mucho absolutamente a todos esta granja Sobre todo por el hecho este de poder obtener pociones de salud A la hora... Esto nos puede ser útil, por ejemplo, lo de obtener pociones de salud Pues si estás haciendo una granja, pues poder matar a todos los mobs con esa poción de salud Realmente este mecanismo nos puede... Esta mecánica que se ha añadido en el Minecraft Es realmente útil para matar a cualquier mob automáticamente, ¿no? Un nuevo mob killer, que ahora que lo estoy pensando... Estoy hablando demasiado y debería hacer un tutorial de ello, ¿no? Sí, creo que voy a hacer un tutorial de ello En fin, vamos a pasar a la construcción de la granja Bueno, pues estaba reconectando los materiales para hacer la granja Y realmente me he dado cuenta de que me faltan unos muy importantes Y es el tema de las pociones, ¿de acuerdo? Como sabréis hay un tipo de poción que no he crafteado nunca Que es el tipo de poción de área, ¿vale? Bueno, sí que la he crafteado alguna vez, creo Pero no en este mundo survival Así que voy a tener que ir a por ellas Básicamente se consiguen con el aliento de dragón ¿Pero qué pasa? Que como estoy en 100.000 Porque cambié mi posición de mi mundo survival Pues no tengo ni putísima idea de dónde está el stronghold ¿Vale? Así que voy a tener que ir a descubrirlo Probablemente, muy probablemente Esto me va a salir carísimo, tío Esto me va a costar una de esmeraldas Muy probablemente el stronghold esté a tomar por culo Pero de aquí, pero vamos, a esta cuenca ¿Vale? Así que esto va a ser una aliada Pero al menos una vez ya lo tenga Pues voy a poder hacer los túneles por el nether Y todo eso Así que lo primero que voy a hacer va a ser farmear estos ojos Que no sé Buah, es que con estos ojos me parece a mí que no voy a tener suficiente Me parece a mí que con todo esto No voy a tener suficiente A ver, puedo hacer así 20 ojos Hombre, tampoco tengo tan pocos, ¿eh? A ver, unos cuantos más 30 ojos Con 36 ojos puedo ir tirando Yo creo que sí Yo creo que sí que puedo ir tirando Y si no me encuentro una villa de camino Y me farmeo los ojos restantes con las esmeraldas que tengo Vale, perfecto Pues por otra parte necesitaría un montonazo de cohetes Y coger las coordenadas, la altura del nether Para poder hacer un túnel de venida hacia aquí Voy a necesitar bastantes más, ¿eh? Voy a necesitar muchos más 1, 2, 3 1, 2, 3 Que por cierto, de caña de azúcar voy a tener que... No sé si hacer otra Porque me da un poco de pena Pero sí que es verdad Que por culpa de Minecraft Bedrock El tema minecarts Se... Se... Bueno, no sé cómo decirlo Se... Despaunean ¿De acuerdo? Entonces me gustaría poder saber Si hay alguna doom Para evitar que los minecarts se... Se... Despauneen Si alguien lo sabe Por favor que me lo diga Creo que con todo esto ya tengo suficiente No sé... No sé qué estoy pensando aquí Me estoy motiv... Ojo este... Pues nada, me he pillado todos estos cohetes Ahora si me permitís Ya... Ya que estoy grabando este clip Que lo he tenido que grabar expresamente Para enseñaros los cohetes Porque es que se me ha lagueado Si me permitís Vamos a entrar a mi portal del nether Vamos a pillar la coordenada exacta Pues no he tenido tanta suerte como esperaba Porque no sé por qué Me ha tepeado a las coordenadas Que estaban en el overworld Si en el overworld estaba en 0-100.000 Me han tepeado en 0-100.000 en el nether Cuando me tendrían que haber tepeado en 0-12.500 Esto es una puta liada flipante No sé por qué ha pasado Espero que no me pase más Esta vez voy a volver a pata Pero la próxima que sepáis Si me vuelve a pasar Me voy a suicidar No sé si... Espero que no hayan cambiado las coordenadas En la 1.17 Si no esto va a ser... Vamos... Un calvario de 3 palas de narices Pues nada, voy a volver con las eritras Porque tengo muchas eritras Y encima tengo eritras En... En lo que vendría siendo En mi ender chest y tal Y no me preocupa gastarlas Pero vaya Que mal, que mal Voy a cronometrar cuánto tardo Para que veáis que... Que coño Que realmente He tenido que ir a pata Pero es que... Me cago en mi puta madre Son... Noventa... ¿Qué son? ¿80.000 bloques? Bueno, ya he avanzado mil, ¿no? Algo es algo Hostia, vaya... Vaya pateada Me voy a tener que hacer Joder La verdad que se me ha ocurrido Coger un bloque de cuarzo ¿Vale? Y usarlo como trofeo Ya sabéis que me gusta mucho Guardar bloques de recuerdo ¿Vale? Y la verdad es que En el anterior survival Guardaba muchos Y este me parece Un buen recuerdo La verdad La pateada esta De los cojones Que me voy a tener que hacer Sí que va a ser Un buen recuerdo Sí En fin Nada, simplemente quería deciros eso En cuanto vuelva Lo voy a renombrar Y voy a continuar La verdad Bueno, la verdad es que He llegado a este bastión Y me he encontrado Este monumento Y la verdad es que Me ha parecido Me ha parecido una buena idea Picar este monumento Y llevármelo todo de recuerdo Esto todos son bloques de... Sí Llevarme todo el monumento De recuerdo La verdad No sé por qué Pero llevármelo como trofeo De que, coño De que he llegado A los 100.000 bloques La verdad me parece No sé Algo guay Voy a coger esto Y esto Vale, voy a intentar que No coger ningún otro bloque Que no sea de este trofeo Y me parece guay Porque en el anterior survival Tenía muchos trofeos Y tal Y en este Pues no sé si tengo alguno La verdad es que Hace tanto que no juego Disculpad que no juegue Pero es que estoy haciendo Otras series Pero bueno Ya voy a intentar Meterme un poquito más en esta Vale Y también estaba intentando Descubrir cómo hace La granja de pociones Y pues nada Voy a guardar Estos bloques por aquí Para guardármelos Como trofeo Suerte que no he cogido El ítem este que he roto Vale Voy a dejarlo Pum 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 Y Pum Perfecto Pues ya estaría Vamos a romper esto por aquí Y Ya me puedo pirar Estoy en 98.000 prácticamente Vaya Igual que antes Vamos a proseguir Pues ya estamos aquí Delante de la granja De piglins Y La altura es 117 Así que si me permitís Me la voy a apuntar Realmente No me acuerdo ya Ni para qué la quería Es que han pasado Muchísimas horas Desde el viaje De los 100 bloques Para que veáis Realmente El staff que tengo Vale Este es el staff El staff que tengo ¿Dónde están mis Las elitas están aquí ¿No? Efectivamente Estas son las elitras Todas las elitas que he gastado Nada mal Nada mal Algún día las repararé Y Y pues nada Toda esta infiedra La verdad es que la puedo guardar por aquí Aprovechando que estoy en el nether Hay espacio Ojo Un bloques de portal Hace mucho que no farmeo Por cierto He conseguido 10 Ancestros Ancestrales 10 restos ancestrales Que no sabrá Así que nada mal Y todo esto Pues probablemente lo use Para hacer El monumento Excepto Estos dos materiales Que no sé ni por qué Que los he cogido De hecho los voy a tirar ya Pero todo lo demás Lo voy a hacer para Reformar el monumento Que me hace Especial ilusión ¿Vale? Y si me permitís Vamos a Hacer así Y vamos a coger Vale Tengo Bueno tengo La shulker Pero bueno Ya tengo la altura ¿Vale? Que recuerdo Que no recuerdo Para que lo quería Repito Ah si Para hacer Para hacer el camino Al stronghold De acuerdo Pues voy a necesitar Recoger obsidiana de aquí No sé si hay obsidiana por aquí Aprovechando que estoy en esta granja Porque voy a tener que hacerme un portal ¿No hay obsidiana? ¿Eso es obsidiana? ¿No hay obsidiana? ¿En serio? Oh ¿No hay obsidiana? ¿Me la he gastado toda? No me lo creo Pues nada Voy a tener que coger obsidiana ¿En serio? ¿No hay obsidiana? No me lo creo Pues no hay obsidiana Pues no Voy a tener que cogerla Pues estaba reparando un poquito aquí Mis herramientas en la granja de oro Como veis He subido dos niveles creo Y me he reparado ya todas las herramientas Los picos Que tenía dos picos muy gastados Y todas las litras Que tenía rotas Y mi armadura y tal Que también estaba bastante gastada Porque la verdad es que el viaje De 100 mil bloques Es poca broma Y lo que he hecho ha sido Uno Recolectar bastante obsidiana Como habéis visto De hecho Viendo que aquí me sobra obsidiana Podría hacer así Aprovechando que tengo dos ojos del nether Hacer así Uno, dos Hacerme un co... Hacerme dos cofres Porque probablemente esa obsidiana Está de haberme... De haber roto sin querer Algunos cofres de Lent Y diréis ¿Para qué quieres más? Bueno Yo que sé Me gustan Entonces Nada Ya tengo todo preparado Entonces lo voy a dejar por aquí De hecho ya tengo Todos estos frascos Diréis ¿De verdad necesitas tantos? No, evidentemente no necesito tantos Ni de broma Pero es para obtenerlo De manera masiva Y evitar tener que volver a ir a farmear Al stronghold ¿Vale? A no ser que sean enderpearls O lo que sea O cajas de caparocenes de shulker Que de momento Pues también ¿What? De momento También tengo bastantes Aunque supongo que algún día Voy a tener que volver a farmear Como hice hace unos cuantos episodios ¿No? Entonces si ahora me permitís Voy a vaciar mi inventario Voy a coger una de estas shulkers Y voy a vaciar mi inventario por completo Porque lo que voy a hacer ahora Va a ser Nada más ni nada menos Que craftear Todo lo que vendría siendo Todo el oro Que se ha ido acumulando ¿Vale? Y diréis ¿Cuánto oro se ha acumulado? Bueno La carne podría nada Nada mal Pero se ha acumulado todo este oro Mientras he estado farmeando y tal Entonces lo que quiero hacer Es craftearlo Y volver a colocar Lo que vendría siendo la shulker Evidentemente no está demasiado llena la granja ¿Por qué? Porque pues tampoco La ha usado En gran En grandes cantidades Por lo que Pues evidentemente La granja no es que esté A petar Pero evidentemente Perdón por decir Evidentemente Tres veces seguidas Que soy un pesado Pero me gustaría craftear todo el oro Así que nada Nos vemos en cuanto a lo haya crafteado A ver cuántos bloques me salen Evidentemente esta granja No es orogedon ¿Vale? Que vi la granja de rich Y vaya barbaridad Y pues nada Simplemente quería dejarlos con este clip Porque hace mucho que no lo hago esto Y pues siempre lo hago fuera de cámaras Y quería enseñaroslo Pues estos son nada más Y nada menos Que todos los bloques Que he conseguido Que los voy a guardar Evidentemente En donde los guardo siempre Y diréis ¿Dónde los guardo siempre? Bueno Ahora no tengo todo el staff ¿Vale? Para ir rápido Pero básicamente Siempre los guardo En esta parte Donde está el Acosador de aldeanos 1 En la zona de aldeanos Que los guardo siempre Aquí ¿Vale? Como veis Hasta lo tengo planeado Para usarlos como beacons Y todo eso Y 36 lingotes de oro Que voy a intercambiar ahora mismo Para no Para que no me molesten Pum 12 esmeraldas por aquí Y Otras 6 esmeraldas más Pum 18 esmeraldas Pues nada Esto es un poco lo que voy haciendo De vez en cuando Para conseguir todas estas esmeraldas Evidentemente voy a tener que hacer Un trading hall Que es probablemente Es probable Es probable Oh my god Es probable que sea lo que voy a hacer En el siguiente episodio ¿Vale? Aunque no os lo puedo certificar A 100% Y bueno Aprovechando que ya tengo Todos los materiales Para ir al end Ahora sí que sí Voy a ir a por las pociones Eh De Que suelta Que suelta el dragón No sin antes conseguir 4 ender crystals Porque evidentemente Si no consigo los ender crystals No voy a ir No voy a poder Revivir al dragón Así que Suerte que me haya acordado ¿Cómo se craftea esto? Bueno pues ahora que ya sabemos Que la altura es 117 Y Prácticamente no tengo comida Maravilloso Siempre me falta algo Es espectacular Tío Parezco Imbécil Bueno De hecho Pues solo me faltaría una cosa Para poderme Ir ya Y si me permitís La voy a craftear con vosotros Y es algo que Oh Me faltan los cristales de lente Es verdad Pero si me permitís Eh Es esto ¿Vale? Es coger un poquito de azúcar Luego ir A por lo que vendría siendo Mi granja De calabazas Me cago en ¿Por qué no me funcionan las alitras ahora? Vamos a mi granja de calabazas Recogemos Nada más ni nada menos que Hay un poco de lag No sé por qué Nada menos ni Nada más que Dos stacks de calabazas Y nos vamos a La granja de pollos Y vamos a recoger Ocho stacks De huevos ¿De acuerdo? Ya sabéis que los stacks de huevos Son en 16 Entonces Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho De acuerdo Ahora simplemente Pum Crafteamos Le damos Y vamos a Craftear aquí un poquito Todas las calabazas que necesitábamos Y ahora sí que sí que tengo Bastante comida Vamos a ir al Stronghold Ya tengo los cuatro cristales de lente Y ahora sí que sí Voy a tirar el ojo Y es para allá Pues para allá Que me voy a dirigir Cientos y cientos De miles de bloques Ojito gente Que ya lo he encontrado Mirad Pup Y para abajo Ya lo he encontrado Pues nada Me voy a tener que meter Me gustaría quitar este agua Antes de meterme Eso sí Porque no quiero que se me líe Entonces Voy a intentar coger un poco de tierra Y tapar este agua Pero me voy a meter ya Me voy a meter ya Os lo digo Lo digo ahora Y a ver si puedo encontrar rápidamente El portal ¿Vale? Y ahí meter Un Bueno Un portal de obsidiano ¿No? Del nether Y unificarlo todo Entonces Nada Nos encontramos ahí En el Stronghold Gente Pues ya lo he encontrado Ha sido muy fácil La verdad Otro Otro spawner De lepismas La verdad Este spawner Es el único Que realmente Puede reventar ¿No? Porque la utilidad De este mob De momento es cero Aunque yo siempre Nunca lo reviento Por si algún año Meten alguna utilidad A esta basura de mob Pero bueno Si me permitís Lo que voy a hacer Ahora va a ser El portal de obsidiana Que lo voy a hacer Literalmente Me gustaría hacerlo Parejo La verdad Me gustaría hacerlo Parejo Lo que pasa es que Esto es de 3x3 Bueno pues lo voy a hacer Lo voy a hacer parejo Vamos a hacer 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Diréis Etlux No tenías suficientes Suficientes obsidiana Te faltan 2 Y yo Si ¿Y qué? ¿Cómo explicas esto? Bueno vamos a hacer así Rompemos estos 3 de obsidiana Y luego voy a romper Los otros 3 de la otra punta Vale perfecto Pim pim Vale Y otros 3 para rellenar las puntas Por supuesto Pap 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 Esto me gustaría iluminarlo Pero bueno Tampoco me importa Que esté así oscuras Porque en cuanto encienda El portal Teóricamente Se debería encender de nuevo Pap Ehm Pam Y Pam Me he equivocado Vale Hacemos así Subimos esto Subimos este La obsidiana Vaya he tirado el pico Soy imbécil El bicho este El de pisma Quiero mi pico Vale El de pisma golpeándome Que si Vale Hacemos así Y ahora encendemos el portal Como molaría poder Guardar esto Pero nada Si que es verdad Que estoy pensando Y el monumento Claro el monumento De los 100 de estos Que tan hardcore sería hacerlo aquí Creo que Un poco innecesario Ahora lo estoy pensando mejor Tema vallas Me las das Las voy a colocar aquí Pum 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 Así a manera decorativa Vamos a romper esto ya Vamos a mover todos los bloques por ahí Vamos a ver que tanta iluminación da El stronghold Y si que es verdad Que lo voy a retocar un poquito Porque estos lados Pues no me gustan demasiado Pero bueno Vamos a hacer así Pim Y ahí tenemos Nuestro stronghold Si señor Esto si que es verdad Que como digo No me termina de gustar Así que puedo hacer perfectamente así Vale Pim 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 Dame más materiales Este no Este en concreto No Aquí hay más lava de hecho Vale Ah 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 Relleno esto Relleno esto Relleno esto Y ahora queda muchísimo mejor En mi opinión Aquí podría poner Mesas de pociones O lo que sea Me falta un bloque Verdad Me falta un bloque justo Este que he tirado No me gusta Vamos a hacer así Diréis ¿Es Lux esto que tiene que ver? Eh No lo sé La verdad No lo sé Vamos a coger la andesita Y ahora si que si gente Ya lo tengo todo preparado Me voy a meter al nether Y lo que voy a hacer Va a ser pues eso Eh Ver un poquito Como puedo conectar El portal En donde me meta Vale Porque voy a salir en un portal Y ver un poquito Como puedo conectar este portal Ahí va Eh Con Vale No sé por qué he aparecido Quemándome Pero muchas gracias ¿Dónde he aparecido? En menos 209 Vale Realmente estoy bastante cerca Simplemente habría que subir Este portal a 107 Y ya estaría Así que nada Nos vemos Arriba Muy bien Pues ahora sí que sí Por fin Como habéis visto He perdido Todos mis niveles de experiencia Y eso es porque he muerto He perdido un montón de ítems Así que a lo mejor Eh A lo mejor Notáis que yo que sé Que me ha dejado algo Espero que no Espero que no Eh Respecto al inventario anterior Evidentemente El arco lo he Se me ha quemado Vale No me importa Porque no lo he usado En todo el tiempo que lo he tenido Así que tampoco era algo relevante Pero Vamos a entrar en el end De acuerdo Wow Wow No me No me No recordaba hasta Este fondo la verdad No sé por qué No lo recordaba así Para nada así De hecho se ve fatal ¿No? O es No es así ¿No? El end Que es un texture pack De los que tengo ¿Verdad? A ver Dejarme ver Eh Ajustes Vídeo Es un texture pack De los que tengo Paquetes de recursos No more particles Es este de texture pack Y sí Y sí Tengo el juego Eh Con los trucos activados Porque si no No puedo grabar en tercera persona Como voy a hacer con la granja de pociones ¿Vale? Por si alguien ya viene a criticarme Cómeme la polla Muy bien Entonces Eh Esta es mi antigua granja de Pensad que me disparaba a mí Digo tu puta madre Esta es mi antigua granja ¿Vale? De lo que vendría siendo Los Lo De Bueno Mi antigua granja de bedrock Ya no funciona De hecho No la usé prácticamente La usé para obtener un poquito de De bedrock y ya está Pero ya no funciona Así que Voy a aprovechar Me cago en Pero porque Tengo un enderman golpeándome Porque Un golem Le ha dado de La salida de los huevos Golpearle Sí Son los golems estos Os voy a matar Otros Vale Pues voy a tener que demostrar Demostrar Desmontar esta granja entera ¿Vale? Antes de Revivir al ender dragon Y la verdad es muy importante Desmontarla Porque hay un montón De ítems importantes ¿Vale? Aquí por ejemplo Literalmente hay dos stacks Y medio Dos stacks Y 36 bloques de oro ¿Vale? Un beacon Toda la granja Así que es verdad Que el tema concreto y tal Pues me importa un poquito Un poquito menos Pero temas repetidores Balancas Y todo esto Son crafteos Realmente difíciles Y Y son muy costosos Por lo que Mejor Me lo llevo todo Me llevo esto Me llevo esto Y todo lo demás Pues ya simplemente Que explote Y ya está ¿Sabes? En plan Los bloques de concreto Me dan bastante igual Las slabs también Y creo que no me he dejado nada Aquí ya hay un poquito de agua Tal Vale Bueno como veis Reviví el dragón Un montón de veces ¿Vale? Lo digo por si veis El fondo Que está todo lleno De estas estructuras Que te llevan hacia el end Es porque lo reviví Un montón de veces Este survival Ya sabéis que es como La segunda parte De mi anterior survival Por lo que Evidentemente El end ya me lo he pasado Y pues Realmente En esta Segunda versión Esta va a ser la primera vez Que voy a pelear Contra el dragón ¿Vale? No voy a pelear Contra tal Simplemente voy a intentar Conseguir los alientos Del dragón Y realmente lo puedo dejar vivo Si me apetece No lo voy a dejar vivo Evidentemente Quiero el portal del centro Pero si me apeteciera Lo podría dejar vivo Entonces nada Vamos a terminar de coger Todos estos objetos Y lo que voy a hacer Va a ser guardarlos En el ender chest Y no sé si tengo Esto por ejemplo Esto está lleno de cohetes Perfecto Esto por aquí Que por cierto Hablando de cohetes Voy a coger unos cuantos Esto por aquí Voy a dejar Todo lo que vendría siendo Ítems Tipo cristales Y todo esto Esto lo puedo dejar también Las bolas de nieve Me dan igual El concreto me da igual De hecho lo voy a llevar aquí Para asegurarme De que se explota Perfecto No sé si puedo guardar Alguna cosa más Tres ender pelles Bueno me las puedo guardar Yo que sé Para la pelea Me las puedo gastar Ahora mismo la verdad Las ender pelles No es un ítem Que tenga muy Que piense que es demasiado Preciado Porque tengo las elitras Si que es verdad Que las ender pelles Si las tuvieran más Probablemente las usaría más Si no fuera por el hecho De que me quitan vida Cuando las uso Entonces Me tocan un poco los huevos Eso Y además El tema endermites Me molesta muchísimo Pero si que es verdad Que para pvp y tal La ender pelles Sobre todo el tema OHCs y tal La ender pelles Me parece un ítem Espectacular Es decir Voy a guardar los bloques De oro aquí El beacon aquí Y vamos a recoger Todas estas shulkers Porque evidentemente Se me va a llenar El inventario De botillitas de cristal Vale Entonces voy a intentar Guardar todo lo que no vaya a usar Prácticamente todo Esto Bueno Lo voy a guardar Pero muy probablemente No lo use tampoco Los ojos estos tampoco ¿Dónde están mis? ¿Veis? Ya he perdido cosas ¿Dónde están mis? Aquí están Mis cristales de elen Vale Vamos a guardarlo por aquí Ya se me había parado el corazón Tío Tres pelas de elen El chisquero y pedendal No lo voy a usar Y ahora sí que sí Rompemos esto Vamos a reactivar el dragón Como veis la granja aquí Súper bien hecha y todo Me trae muy buenos recuerdos Realmente Me trae muy buenos recuerdos Esta granja Vamos a hacer así Pum Y ah Con solo uno ya Ya se restaura el dragón De acuerdo De acuerdo De acuerdo Pues estoy preparado Pues estoy totalmente preparado Sí señor Este clip Bueno simplemente voy a grabar Perdón La primera vez que coja aliento de dragón Lo demás sí que es verdad Que es un poco irrelevante Así que tranquilos Que no os lo voy a enseñar Vale perfecto El cristal de elen Lo voy a guardar Me voy a poner una shulker aquí Y vamos a hacer así Pim pim Hombre pues yo pensé que iba a necesitar más Pues nada Me sobran cristales de elen Vale No sé dónde está el dragón El dragón está ahí Vale necesito que me tire su magia Realmente Todo lo demás El matar el dragón en sí No me importa demasiado De decir Pero bueno Lo voy a tener que hacer Para poder restaurar este Este monumento Así que lo voy a tener que hacer Sí o sí Pero bueno Me gustaría que me tirase Es magia Vale Ahí va Vaya La primera bola de magia Y se va al vacío Bueno pues nada Vale Vamos a matar a endermans Que me persiguen Perfecto Me gustaría coger el primer aliento de dragón Vale Bueno Sin que me matéis la verdad What ¿Qué me está golpeando? Oh dios Es verdad Es verdad Es verdad Pequeñito error por mi parte Si tengo las partículas desactivadas No voy a poder ver Lo que vendría siendo la magia Así que nada Voy a intentar que no me mate Ya también os digo Puedo coger Ah es limitada la magia O sea es limitada la cantidad de botellitas Que puedo llegar a coger de una misma zona En serio Vale pues nada Nos vemos en cuanto ya tenga Los cuatro stacks de aliento de dragón Pues nada Ya tengo los seis stacks de frascos De aliento de dragón Y estoy esperando A que este querido dragón Se vaya poniendo por el centro Para poder matarlo Que en teoría va a ser ahora Y efectivamente Ya estaría Pues nada La primera vez que mato al dragón En esta serie Ya episodio 29 probablemente O 28 Ya tengo los seis stacks de aliento de dragón A ver Voy a coger un poquito la experiencia Aunque no la vaya a utilizar demasiado Pero bueno Estoy bastante contento Porque por fin He deshecho la granja De lo que vendría siendo De nieve Bueno de nieve no De vetro Que lo quería hacer desde hace tiempo Y si me meto aquí ¿Me vas a teletransportar en mi cama por favor? Sí Efectivamente Voy a dormir ya que estoy Y ahora ya sí que sí Tenemos todos los recursos Que necesitábamos Evidentemente Todo este aliento de dragón No lo voy a usar Porque es muchísimo aliento de dragón No es simplemente para craftear Las pociones Y si me permitís No No tenemos todos los ingredientes Me faltan las pociones Efectivamente Así que si me permitís Voy a tener que buscar Una tabla de pociones Para saber Qué ítems necesito Para fabricar todas Y cada una de ellas Así que va a ser algo tedioso Pero bueno Y diréis ¿Pero las vas a hacer en área? No Simplemente quería el aliento de dragón Para hacer eso De hecho No necesito todas las pociones Ahora que lo pienso Realmente con hacer simplemente Poción de Pociones de Salud instantánea Ya me vale Porque realmente son las únicas pociones Que necesito Porque vamos a ser sinceros Pociones de fuerza Y todo ese tipo de cosas Puedo hacer Vale Puedo hacer pociones de fuerza Aunque realmente Claro Estoy pensando para matar al Wither Para matar a Wither Pero realmente con Un Quadra Beacon Ya hay más que suficiente Para matar a un Wither Que es lo que se usa Aquí en Bedrock Para matarlo Así que sí Realmente es un poco Una estupidez Entonces sí Voy a dedicar exclusivamente A la granja A hacer pociones De 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 salud ¿Vale? Aún así Que sepáis que estoy trabajando En un Mob Killer Para que pueda matar Este tipo de mobs Y bueno Y pueda hacer este tipo de cosas Sin necesidad De De tener que Que usar una naranja ¿No? Pero bueno Aún así Me apetece Hacerla de pociones de salud Por un hecho Bastante evidente Así que creo que Con esto Y que necesito Pepitas para hacerme Las sandías doradas Me gustaría hacérmelas ahora Evidentemente El crafteo de pociones Pues no os lo voy a enseñar Porque voy a tardar un poquito Ni la obtención De ítems de la granja Si es que me falta alguno Que creo que ya los tengo todos Pero bueno Tampoco os lo voy a enseñar Porque creo que Es bastante evidente Por qué ¿No? Vamos a hacer así Joder Si que tengo oro Tengo una barbaridad de oro Y ahí hay cuatro beacons Cosa que Me permite Coger Aquí no he dejado nada ¿No? ¿Dónde lo he dejado? Aquí ¿No? He dejado todo aquí Me permite coger este faro Y meterlo aquí Y tener un cuadra beacon Perfecto Y todo este oro También lo voy a dejar por aquí Evidentemente La redstone de la granja La voy a guardar ahora Vamos a dejar esto por aquí Y que necesito Para que las sea Esto La sandía reducida Hostia si necesito pepitas Hombre Pues esto hago así Hago así Y bueno ya tengo Vamos Para todas las sandías reducientes Que quieras Venga Pam 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 Que barbaridad Que barbaridad Nada Si es que Con un solo bloque Ya tengo un montón de pepitas Pues no pensaba que las pepitas Sirvieran para algo Pues si Efectivamente Si que sirve para algo Pues nada Ya tengo esto Voy a dejar esto por aquí Ya tengo el stack de esto Evidentemente no las voy a usar todas Vale Pero simplemente era para fardar un poquito Y ahora si que si me voy a poner con tema pociones Y nos vemos en cuando tenga todos los ítems Que básicamente nos vamos a ver en el timelapse Sin más Nos vemos gente Pues ya estamos aquí en mi survival Y quiero decir un par de cosas que han cambiado Primero de todo He añadido luces a estas granjitas Vale A pesar de que me acabo de dar cuenta Creo que estas granjas No funcionan Sin polvo de hueso Así que Esta granja Esta granja si la puedo utilizar Pero esta a lo mejor Me es un poco incómodo Pero bueno Tampoco pasa nada Creo que Se lo puedo aplicar por detrás Efectivamente Se lo puedo poner por detrás Así que no hay ningún problema Luego por otra parte La granja de calabazas La he desactivado He quitado las vagonetas y tal Para que no se despauneen Lo hago con todas las granjas Que tienen vagonetas Porque no se porque se despaunean Y pues como veis La he estado usando bastante Vale Todos estos cofres están llenos Excepto estos de aquí Y por el otro lado también O sea que tendríamos Unos 10 cofres dobles de esto ¿Veis para qué? Bueno yo que sé Para esmeraldas Lo que sea Luego por otra parte He dejado un poquito de feca La granja de iron ¿Vale? Para que me vaya produciendo hierro Desgraciadamente no produce Oh Ok Vale Si que produce bastante Eh Bastante me refiero a Que me produce Todo lo que yo necesito Por el momento Y en un futuro Probablemente también Haga una granja de hierro ¿No? Pero Oh my god Esto que es Oh man Oh No esperaba que me fuese Generar tanto eh De verdad Lo digo en serio En plan No tenía planeado esto La granja de hierro Claro os iba a decir Que la granja de hierro No me ha producido demasiado Porque la tuve que reparar Y tal Pero si que me ha generado Si Y luego por otra parte He tenido esta granja De espelotemas Básicamente el funcionamiento Es pues un bloque de espelotema Arriba Un bloque de espelotema Abajo Un espelotema arriba Y un espelotema Arriba Y un espelotema abajo Y el agua por encima Como si fuese La granja de pociones Es muy simple No he hecho un vídeo sobre ella Porque la verdad Me parece bastante tontería Y el problema es que Es que los espelotemas Crecen increíblemente lentos Es decir Para farmear estos 54 espelotemas Prácticamente habré estado Eh Unos No creo que exagerar Pero más de 10 horas AFK Tranquilamente Eh Mucho más de 10 horas Una vez 14 15 horas AFK Y pues nada Ahora ya que ya tengo Todos los materiales reunidos Que serían Todos estos Si Esto es para el dispensador Evidentemente No se si he cogido Muy bien No he cogido Pero tengo esto Esto Y esto Vale Evidentemente a lo mejor Me he dejado algún material No No lo sé Pero lo que voy a hacer ahora Va a ser la granja El tutorial ya lo tenéis en el canal De acuerdo Pero os voy a dejar aún así Con un timelapse De como hago la granja Así que Vamos para allá Gente ¡Suscríbete! 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 esta granja de espeleotemas y hacer la granja de pociones he de decir que no la he terminado todavía y es que bueno como estaréis viendo y los que habréis visto el tutorial de cómo hacer esta granja que no voy a explicar cómo funciona porque ya lo hice en su momento falta una cosa y efectivamente es nada más nada menos que los espeleotemas una de las partes más importantes de la granja y si me permitís la vamos a hacer nada más y nada menos que ahora mismo como veis la granja me ha quedado bastante bonito y no por nada sino porque el color del agua es el del desierto y la verdad es que le ha dado un toque brutal no sé si lo puedo ver pero bueno ahí sé un poco le da un toque brutal mezclado con el tinte este blanco la verdad es que no esperaba que fuese a ser tan fachero y sobre todo pues con el color rojizo de las pociones que bueno están todos rellenos vale ahora no sé por qué no puedo planear están todos todos los calderos rellenos no sé si alguno ya se habrá llenado un poquito es decir habrá subido al siguiente nivel no por lo que no todavía no y pues nada esto se va a ir llenando yo voy a ir pudiendo conseguir las pociones vale básicamente he rellenado esto de aquí vale he dejado la shulker esta con botellitas de cristal a este dispenser y pues nada va a llegar un punto en donde voy a poder usar la granja tranquilamente de hecho ya la puedo usar tranquilamente y dejar a feca todas las horas que quiera de acuerdo y sin más si me permitís vamos a hacer una cosita vamos a poner la esmeralda por aquí vamos a seleccionar prisa perfecto y hay un hay unos pequeños ítems que me gustaría me gustaría coger ahora mismo y son nada más ni nada menos que no sé si los tengo por aquí a los debería de tener si es que no los he perdido ya pues soy así imbécil y a lo mejor están aquí arriba y efectivamente como estamos viendo he cambiado he cambiado la estética de del centro vale ahora si me permitís os voy a mostrar esto es básicamente el monumento de los 100.000 bloques andados en el nether me parecía buena idea colocarlo básicamente en el centro vale en donde los portales porque básicamente pues me parece el lugar más indicado para colocar una cosa así y pues nada más apetecía grabarlo nada más ni nada menos que pues en un clip final evidentemente quedan muchas cosas por hacer muchas cosas por decorar y tal y bueno había decidido pues eso que a lo mejor era una buena opción hacerlo mientras estaba grabando no sé si voy a poner poner una calavera aquí creo que no pero sí que una aquí sí que puedo verdad no aquí vale no puedo vale pues voy a picar esto otro aquí y aquí voy a colocar el estandarte que para eso necesito hilo así que nos vemos en cuando sea de noche he conseguido es hacer usar este este estandarte que realmente no tengo ni idea de cómo se usan así que no bueno pues he hecho ya unos cuantos estandartes y ahora me toca escoger uno y evidentemente el que voy a escoger va a ser este no este lo voy a guardar porque es el primero que he hecho y me los puedo guardar todos de hecho este tampoco de hecho este no tiene ni el hocico lo guardo en orden de que los he hecho este tampoco y ahora estáis preguntando pero cuando se coger este o este pues voy a coger este este no vas a coger este perfecto vale quiero pediros que os quedéis hasta el final del episodio por favor vamos a coger el estandarte ahora sí que sí y lo voy a colocar en donde lo coloco aquí ya hay un ítem esto ya lo puedo recoger aquí otro ítem calavera calavera lo puedo colocar aquí mismo no sé si puedo o de acuerdo sabéis que estaría muy guay que estuviera uno de estos en cada lado de la destrucción extremadamente feos no lo hagas ya pero y lo épico que este no tiene ni el hocico así que suda pero y lo épico que sería a ver quedan muy mal quedan muy mal me cago en diez quedan muy mal lo que sí que me gustaría sería copiar este lo puedo copiar o no bueno ya los tengo como veis no se me está quedando entiendo muy bien de por qué no no se me está quedando bueno pues nada no se me está quedando pero son exactamente todos lo mismo así que ahora sí que sí ahora sí que tengo ya el estandarte por fin hecho voy a colocar uno aquí voy a colocar otro aquí vamos a coger estos otros dos voy a colocar uno por aquí y otro más por aquí y ya tendríamos el monumento de los cien mil bloques que es lo que quería hacer ya sí que sí y para terminar como he dicho antes quería empezar a usar este tipo de señales vale diréis estas señales para qué sirve netflix como no lo entiendo y efectivamente porque va a haber que usar también un bloque de oro y es que como os acordaréis antiguamente hay los carteles y pues eso os acordaréis que hay carteles como el de spooky por otra parte también está el de musical mango 507 y creo que no hay ninguno más o sí y quién está una cortazar que desgraciadamente ha dejado de ser miembro spooky también pero lo voy a dejar porque fue mi editor y pues se lo quiero al menos quiero dejarlo durante todo este año y mientras hayan huecos pues por qué no entonces lo que voy a hacer ahora va a ser rellenar esto de nombres porque hay nueva gente vale primeramente dar las gracias a los nuevos integrantes vale la gente que se ha hecho un miembro y lo que sí que voy a tener que hacer es rellenar esto no bueno pues primero voy a poner todos los nombres y luego os lo voy a enseñar pues nada dar las gracias por hacerse miembros a musical mango que sigue siendo miembro desde hace tres meses con el gas bebé luego por otra parte a pingui que también es gas bebé y por otra parte a cd a no lo leo cd a ovito que también se ha hecho miembro y por última parte estos dos últimos que he mencionado llevan es su primer mes así que bienvenidos y luego por última parte tenemos a nash de acuerdo que lleva literalmente cuatro meses apoyando con el amongast el segundo rango vale después de gas bebé y por eso le he puesto este bloque de oro no como los demás que tienen un bloque de hierro excepto musical mango que también ha apoyado muchísimo y es que cuanto más apoyéis pues más más valor va a tener el bloque que con el que esté vuestro nombre vale así que nada muchísimas gracias a estas tres nuevas personitas que ya hay os lo quiero agradecer de verdad de corazón y pues nada a ver si para el siguiente episodio hay más gente o no y espero que os haya gustado así que si este episodio si así dejad un buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos chao gente